Seguimos el viaje en dirección al río Guadalquivir. Si hay un nombre típico de Córdoba es Rafael. El éxito de este nombre se debe a una tradición... ...que cuenta que en el siglo XVI... ...cuando la ciudad sucumbía ante el azote de la peste... ...el arcángel se apareció en sueños al padre Roelas... ...para anunciarle que pondría fin a la epidemia. En agradecimiento Córdoba nombró a San Rafael su custodio... ...y llenó la ciudad de esculturas en su honor. Una de las más representativas es el triunfo de San Rafael... ...levantada en el siglo XVIII junto a la Mezquita. También encontramos otra en el llamado Puente Romano. La ruta del Arcángel nos lleva hasta la Plaza del Potro... ...allí junto a otra imagen... ...se encuentra el Museo Julio Romero de Torres... ...donde se custodia la mayor colección de las obras del pintor... ...más internacional de Córdoba. Vamos a pasar a esta sala. En una de sus salas encontramos precisamente a San Rafael... ...una espectacular obra... ...que muestra la peculiar mirada del artista. Julio hace una interpretación personalísima... ...de la imagen del santo, del arcángel... ...porque elige como modelo a la rubia de Málaga. ¿Quién era la rubia de Málaga? Era una famosa cantaora que se llamaba Francisca Colomer. Pero no solamente se conforma Julio con elegir... ...una mujer para el papel del santo... ...porque se está cuestionando el eterno enigma... ...del sexo de los ángeles. Flanquean la figura del custodio de la ciudad... ...dos figuras femeninas... ...siempre la eterna dualidad... ...el amor sagrado, el amor profano... ...el buen camino, el mal camino, las dos sendas. Como modelos, el pintor retrató... ...a dos triunfadoras de la escena de época... ...la cantaora Custodia Romero... ...enfundada en medias de seda... ...y la bailaora Eloisa Muñez... ...amarantina, vestida de mantilla... ...y junto a ello, el artista rinde homenaje... ...a Valdés Leal y Antonio del Castillo... ...y coloca al arcángel sobre un pedestal de plata... ...un guiño al arte de la platería cordobesa. Pero luego, las naranjas de Córdoba... ...ese árbol con las naranjas... ...el puente romano, el río Guadalpilir, la ribera... ...creo que estamos ante una obra maestra... ...que fue encargada por el alcalde de Córdoba... ...José Cruz Conde en 1925.